buenas buenas gente bella cómo están vamos a tener por aquí nuevos colorcitos para las ya clásicas botellas eco twix de un litro en este caso combinadas tres colorcitos tres combinaciones súper geniales y con colores plenos si lo que es la base es el color intenso a veces tenemos esos esas tandas de los colores traslúcidos que podemos verlo estos son los que vienen completito tres colores en este caso de lo que es verde agua y verde lima turquesa y azul coral y salmón ideal para que podamos prepararnos ya para el verano estas botellas secos son un clásico que podemos tomar conciencia de reutilizar de reciclar de recargar nuestras botellitas y llevarlas a todos lados con un diseño ergonómico súper cómodo a la hora del agarre con tapa rosca 100% hermética no vamos a tener nada de derrame si está todo bien cerrado incluso con la solapita aquí para lo que es el pico que esté bien cerradito lo podemos transportar súper seguro obviamente que no es apto para bebidas calientes ni para bebidas gaseosas ni para llevar al freezer tenemos la línea de lo que es la street aqua que apta para freezer estas no son para freezer pero tienen una boca bastante amplia y podemos agregar hielo y podemos transportarlo súper seguro las combinaciones están muy bonitas tuvimos también una tanda donde venía combinado también lo que es la tapa los colores intensos a mí me gustan un poquito más de lo que son los colores traslucidos pero las botellas secos son todas bellísimas todas geniales vamos a tener por aquí una medida de 9 centímetros y 28 centímetros recuerden que es súper importante una correcta limpieza diaria una limpieza más profunda de nuestras botellas eco y llegó uno de los más esperados de la línea accesorios el cepillo eco twix grande si bien teníamos recuerden que lo que es el folleto se divide en tupperware hogar y cosmética en la parte de hogar no son productos originales oficiales de tupperware son productos que podemos encontrar en cualquier bazar teníamos como uno que venía zafando y para lo que es la limpieza pero tupperware tupperware teníamos el chiquito que nos venía para las medidas más más pequeñas y este que estábamos esperándolo porque es el que abarca todas las capacidades de las botellas desde la más chiquita hasta la más grande con un diseño muy cómodo para el agarre para poder manipularlo si bien dice que es flexible no es que se va a mover mucho pero si nos va a permitir mano maniobrar poder limpiar a todos los rincones de nuestras botellas con un orificio para poder colgarlo súper importante ventilar bien las cerdas al momento de que dejamos de utilizarlo que se sequen bien vamos a tener una medida total de 37,4 centímetros y sus cerdas son suaves pero duras y ideal para que podamos efectuar una correcta limpieza eliminar todas las suciedades todos los gérmenes de nuestras botellas va a abarcar como les digo todas las capacidades el alto es genial y sobre todo para estas kits que vienen con todos estos recovecos por el diseñito mismo que tienen viene genial porque vamos a poder limpiarlo ven como les digo de maniobrar bien lo que es el mango poder llegar a todos los rincones de las botellas eco estaba súper genial es un producto muy esperado estábamos esperando que llegue el cepillo que hace bastante bastante tiempito que no llegaba recuerden que siempre tenemos las medidas la capacidad es grabadas ahí de nuestras botellas seco abarca desde la más chiquita las de 500 las de 750 todas todas las medidas vamos a poder limpiar recuerden que para una limpieza más profunda colocamos unas gotitas de lavandina dejamos actuar enjuagamos bien secamos se guardan siempre destapadas las botellas siempre siempre que no estemos utilizando vamos a guardar destapadas para limpiar todos los recovecos los mismos aquí de lo que es la tapa súper súper genial que haya llegado el cepillo más esperado así que espero que lo puedan aprovechar porque está en la tienda oficial también de tupperware así que ya saben me comentan a ver qué colorcitos de combinaciones secos le gustó más si estaban esperando el cepillo si lo pidieron si lo quieren las leo